Hemos realizado una inspección a todos los ambientes, esta cuenta con por lo menos unos cinco ambientes, donde las medidas de higiene no tienen ninguna medida de higiene, la manera en cómo están almacenando, cómo producen, incluso donde leudan los productos que van a distribuir luego, están en malas condiciones de higiene. Empezando por ahí, incluso el personal no cuenta con la indumentaria de trabajo adecuada y bueno, todas esas condiciones se prestan a que estos productos no ofrecen ninguna garantía para ser consumidos. Vemos en algunos operativos que se han hecho previos, junto con el área de fiscalización ambiental y salud pública, se han encontrado que en otros establecimientos como el Mercado de la Perla, entonces creo que también en el Mercado 2 de mayo, distribuyen los productos elaborados en este residuo. Entonces, esa es nuestra preocupación, al tener una amplia distribución, queríamos saber en qué situaciones se elaboraban estos productos y nos hemos encontrado con la lamentable noticia de que no están siendo elaborados bajo condiciones adecuadas a la vida. Al punto, noticias.